Bienvenidos al segundo programa de Boca de Noticias, programa que reúne a los periodistas que cubren el día a día de Boca, de los medios gráficos más importantes de nuestro país. El tema de la semana, Benedetto, la lesión. La lesión del futbolista más decisivo de Boca campeón este año. La lesión del futbolista que rompió con esa barrera que había impuesto Martín Palermo como ese goleador imposible de reemplazar. La lesión del hombre que hizo 35 goles en 42 partidos, que 16 veces abrió el marcador para Boca. Un jugador para mí irreemplazable, más allá de que el riesgo de perderlo estaba a partir de una posible venta. Para mí Boca pierde un jugador insustituible, por suerte, en el cierre del 2017, con riesgo ya para el 2018. ¿Cómo trataron en el diario la lesión de Benedetto? ¿Cómo repercutió en cuanto a las notas que hayan tenido que escribir, los artículos? Y fue un golpazo fuerte desde el lado de Boca. Anímicamente, obviamente, fue muy duro porque no solamente Benedetto, ya había perdido otra pieza clave de la columna vertebral en el equipo Barroso y Croto, que es Fernando Vago. Y, obviamente, sí, a la medianoche del domingo cambió todos los planes porque claramente Benedetto se llevó la tapa y sobrepasó la derrota de Racing, que es lo mismo que le pasó al cuerpo técnico. Tanto el plantel como el cuerpo técnico no padeció tanto la derrota y perder este récord que venía acumulando de triunfos seguidos. Y sí, mucho, la ausencia del 9, ¿no? El goleador, ¿y cómo lo reemplazará de acá hasta que se recupere? El día domingo a mí me gusta mucho hacer el aplausómetro de la cancha. Y, sin duda, el más aplaudido en la previa siempre es Benedetto, por lo menos en los últimos partidos, inclusive cuando estaba Gago. ¿Qué pierde Boca sin Benedetto? Me parece que pierde al mejor jugador del fútbol argentino, lo cual no es poco. ¿Al mejor? Sin duda. Me parece que a Boca se le eleccionan los dos mejores jugadores del fútbol argentino, o al menos del campeonato, lo cual, para un equipo, incluso con las bondades del plantel que tiene Boca, es terrible. Es un golpazo. Benedetto es un delantero como, no sé, en la última década no hubo en el fútbol argentino. Un delantero de esa efectividad, de ese promedio de gol, de esa calidad a la hora de los controles, de las definiciones. Me parece que, en ese sentido, va a ser por ahí más de lo que pensamos para el plantel. Al margen de lo que fue el aplausómetro que vos bien marcás, hubo ovaciones, ese ole, 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 pipa, pipa, en tres momentos del Clásico con Racing. Uno fue después del gol, después de ese gol de penal, casi como retribuyéndole el agradecimiento. Después de la lesión, también estuvo. Y me parece que ese idilio de la gente de Boca para con el 9 es más lo que se va a notar ahora. El hueco que va a quedar va a ser más grande justamente por eso, porque había generado una conexión muy fuerte con el hincha de Boca. ¿Cómo creen que impactó en la parte interna del cuerpo técnico? En el interior, en la intimidad. No lo que nos cuentan a nosotros, sino en lo que creen ellos. Y yo creo que tener a Benedetto era la carta que tenía Guillermo Borros Esqueloto para mantenerlo como titular y decir, bueno, cuando venga Buanchope, Buanchope es suplente. Hoy, con Benedetto lesionado, hay que ver cómo reacciona Walter Boca, tendrá la gran posibilidad. Calculo que supongo que está armando las valijas para irse al club y buscar nuevos aires y tiene la oportunidad de demostrar para qué está. Se va. Sí, a ver, también me parece que la certeza que fue encontrando Guillermo, tanto en el torneo pasado como en este, saber que el 5 es barrio, saber que Pérez es una parte importante, lo de Gao incluso, Benedetto era la certeza. Y me parece que ahora tiene una duda grande ahí, lo cual lo complica. En enero de este año, todas las encuestas de redes sociales y de programas eran quién debe ser el 9 de Boca. Si Walter Bo, que había cerrado el 2016 haciendo goles en Clásicos, o si tenía que ser Benedetto. Y el técnico de Boca dijo, mi 9 es Darío Benedetto. Fue su gran acierto como entrenador. Terminó sacándolo campeón, porque yo creo que Benedetto fue incluso más importante que todo el armado del equipo. Y para mí Benedetto es uno de los que rompe esa lógica del concepto de sinergia. O sea, el todo es más importante que las partes, no. Depende de qué parte sea la que se te rompa. Sí, digo, me parece que lo de Benedetto en ese sentido hace mejor a los otros. O sea, Benedetto hizo mejor a Boca y a sus compañeros. Digo, Pavón creció un montón a su lado. Y también va a ser bueno verlo a Pavón casi como protagonista y no como segunda guitarra. Ahora, en este juego que nosotros hacemos los periodistas de las similitudes con Palermo, se lesiona en el mes de noviembre igual que Palermo. Palermo estaba a punto de ser vendido a la Lacio en 24 millones de dólares. Benedetto tiene ofertas en cualquier momento. Es un año sin copa el 99 para Boca con Bianchi. Para Guillermo también es un año sin copa este, pensando en la copa que viene. Y de Palermo para acá me parece que no existió ningún goleador, por lo menos con esa tan letal como él. Y fíjate que se da la casualidad que en otro rol, pero también está como protagonista Guillermo, porque Guillermo padeció la ausencia de Palermo en su lesión del 99 y ahora tiene esa experiencia para decir, bueno, yo me acomodé. En su momento había jugado con el chango moreno y con Barijo. Sí, con el valor agregado de Benedetto de tener en la piel tatuado los colores azul y amarillo. Me parece que eso también había sido un plus que él había conseguido. En el próximo bloque, si les parece, analizamos cuál debería ser el reemplazante de Benedetto y ahí metemos el tema Tevez. ¿Les parece? Hablemos. ¿Tevez sí viene o si no viene? ¿Qué información tiene cada uno? Según lo que dice Clarín, la Nación y obviamente el enganche. Seguimos en Boca de Noticias.